La realización de esta versión virtual del Festival de Nuevos Talentos ha sido un desafío gigante. Un reto que asumimos con todo el compromiso, buscando alternativas y capacitándonos para entender y habitar el mundo de la virtualidad y el video. ¿Quiénes serán los protagonistas de esta versión 2020 del Festival? Los estudiantes, los docentes y las familias que se unieron para acompañar a cada uno de los artistas. Bien, ahora que sabes cómo creamos esta versión del Festival, empecemos a disfrutar, a encontrarnos con el talento. Iniciemos entonces con los más pequeños, un grupo de chiquitines que con la ayuda de sus docentes y el gran compromiso de sus padres, nos mostrarán sus excepcionales talentos. ¿Qué es un dibujo rítmico? Un dibujo rítmico se hace para practicar el ritmo de alguna canción. Entonces el alumno, a medida que va escuchando esa canción, va a ir dibujando según el ritmo que vaya sonando. Vamos a verlos. ¡Gracias! 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 Antaña plans ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!